En aquel tiempo Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes por su cumpleaños dio un banquete a sus mágnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Muy buenos días, queridos hermanos y queridas hermanas. Tengan todos ustedes un saludo de paz y bien. El relato del Evangelio de Marcos, que narra el martirio de Juan, solamente es posible entenderlo si se lo lee en tres planos, o desde tres enfoques o puntos de vista. El primero es el siguiente. En tiempos de Jesús, muchos habían perdido la esperanza en la futura venida de un Mesías. Especialmente en ese tiempo de la predicación de Juan el Bautista. Situación que aprovecharon los dignatarios para tener sometido al pueblo. Ya nadie esperaba al Mesías. Todo el mundo estaba totalmente desanimado, desesperanzado. Y esa situación favoreció a los dignatarios. Tenían al pueblo sometido y lo único que les interesaba era que cumplan y sigan legítimamente al único rey, que en ese tiempo era Herodes Antipas. Del resto, lo único que reinaba era el miedo, el terror y el silencio. Nadie se atrevía a decir nada, así sea que todo lo que esté pasando era injusto e inhumano. En segundo lugar, la muerte de Juan el Bautista es una oportunidad para que el evangelista haga una advertencia a todos los seguidores, no solamente de Juan el Bautista, sino también de Jesús, a todos quienes somos discípulos de Jesús. Y tiene que ver con la actividad profética. Es decir, con la actividad que tiene que realizar todo discípulo de anunciar el evangelio, incluso cuando dicho anuncio implica una denuncia. Ser profeta es denunciar las injusticias del pueblo y anunciar la voluntad de Dios. Así sea que dicha voluntad irrite o vaya en contravía de los intereses, de las políticas malvadas, corruptas, injustas e inhumanas de muchas personas, especialmente de quienes dirigen o lideran instituciones, comunidades, proyectos, etc. Cuando se desenmascara a un malvado, la reacción siempre va a ser la misma. Persecución, difamación, exclusión, exilio, tortura, muerte. Situación que muchos de los profetas del Antiguo Testamento vivieron. Juan, el mismo Jesús y los discípulos de Jesús no iban a ser la excepción y la historia no lo dice. De hecho, muchos cristianos que han hecho lo mismo han tenido la misma suerte, han tenido el mismo destino. Eso implica ser cristiano. Cuando a nosotros nos bautizan, nos surgen como sacerdotes, profetas y reyes. Es decir que la misión de un cristiano es denunciar las injusticias del pueblo y anunciar la voluntad de Dios. Sea lo que sea y cueste lo que cueste. No sin intención la liturgia de hoy, en la primera lectura, resalta la vocación de Jeremías. Precisamente él fue uno de los profetas que más sufrió por cumplir la cabalidad de esta muerte. En esta misión, denunciar las injusticias del pueblo. Ser la voz de los que no tienen voz. Ser la voz que claman el desierto, en nombre de la palabra de Dios. Finalmente, con este pasaje del Evangelio, el evangelista nos quiere dar a conocer una idea. Con Juan Bautista se cierra un ciclo y se empieza otro. Se termina una historia y empieza otra. Se termina una alianza y comienza la nueva alianza, donde Jesús, desde ahora en adelante, ocupa la centralidad de la narración evangélica. Jesús, perdón, Juan Bautista y su mensaje ocupan un lugar que él mismo le dijo a sus seguidores, en el Evangelio de Lucas. Viene uno detrás de mí que tiene mayor autoridad que yo. O como lo dijo en el Evangelio de Juan, él tiene que crecer y yo tengo que disminuir. Hasta una próxima oportunidad.